Bueno, más allá de decir que normalmente las empresas sí adoptan todas las medidas de seguridad y que la responsabilidad puede ser incluso de la parte más débil de esa relación y de aquellas personas que están muriendo, me parece bastante desacertado, aunque pueda haber casos, por supuesto, vamos a plantear, creo yo, me parece razonable, aumentar los mecanismos de fiscalización y de control, y ahí hace falta otra vez inversión pública. La inspección de trabajo, el ratio de inspectores de trabajo, deja mucho que desear en España, porque son datos verdaderamente lacerantes, hablábamos antes de la capacidad de ahorro, yo con esto termino, yo saldría de la visión del wishful thinking de si quieres puedes, hemos competido muchas veces en devaluación salarial, en salarios muy bajos, y quiero decirlo, en condiciones laborales a veces para muchos trabajadores en España, draconianas, de explotación absoluta, a muchos trabajadores que muchas veces no están rigiendo ni siquiera un convenio colectivo, ni un contrato laboral, sino que están sujetos a fórmulas fraudulentas, de fraude de ley, falsos autónomos, explotación abrupta, salarios de miseria, con lo cual, cuidado con frivolizar, cuidado con decir que los empresarios siempre adoptan, porque hay también en nuestro tejido empresarial, abusos ingentes, y yo creo que no hay medios públicos de fiscalización y de control de esos abusos.